Diálogos entre igualas. Diálogos. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. ¡Hola! Y estamos en el chal de las 4 de la tarde. En Expreso TV. Exacto. La mejor hora del día de todos los lunes de todo el año a las 4 de la tarde por Expreso TV. Diálogos entre igualas. ¿Cómo le va? Canal 15 y 15.1 por si está... Ahorita ya nos está viendo, pero si le va a decir alguien más para qué es Canal 15 y 15.1. Sí, porque sí me estaban preguntando, fui a una reunión ayer y me estaban preguntando eso. Y les decían, sí, es que en Cable son los primeros canales. Lo que no lo hallaban, pues. Porque nos pueden ver cosas en YouTube, nos pueden ver en Facebook. Entonces, sí, pero no lo hallaban en el sistema de cable. Y yo, sí, ¿cómo no? O sea, y ya les dije, ya otra, otra así guafán. Sí. Sí les dijo, no, es que es en los primeros. ¿Ya cuántos fans estamos acumulando? 5 millones.5. Ya casi. Bueno, en esta semana también me tocó otra. Te no sé contarla, tenemos que cacar el huevo. Cacar el huevo. Cacar el huevo. Que este, estaba platicando con alguien y en donde yo vivo, que tiene su casa. Gracias. Buscaron en el chat de los vecinos que quién sabía inyectar. Y pues ahí va, no, pues yo se inyecto. Y ahí va doña Mónica. Ahí va doña Mónica que sabe inyectar. Y que me pongas el que hace raro. Entonces fui y era una niña, una de 7 años. Ay, nos tardamos como una hora en tratar de la persuasión y todo. Claro. Que era fácil, que no sé qué, pero sí era necesario que lo inyectaran. Bueno, la cosa es que. ¿La convencían o la terminaban obligando? Porque después de una hora de decir, a ver, no te pregunto. O la marran. Exacto, exacto. Se acabó la democracia, ahorita viene la hora. De hecho, sí fue como una. Infanta. Unas con la cincuenta minutos tratando de persuadir, como que se agachaba. Y cuando ya veía que iba a sacar la mano, no, 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 no. Y así todo el mitote del proceso que te da cosa. Y hasta que dijeron, pues no, ya es mucho tiempo, ya espero mucho la señorita. Ya se tiene un límite. Dijo, hija, lo siento, van a ser unos segundos que te aceleres porque te aprieto a otra hora que está aquí. Entonces, así, fum, sometimiento. Y Mónica, ¿mis honorarios por una hora de servicio? Ah, no, no tuve problema. Un costo por las buenas, pero si hay que usar la fuerza física. No lo cobré porque la fuerza bruta la aplicaron los papás. No la tuve que aplicar yo. Sí, pero tú debes tener, cuando está la fuerza bruta, los niños se contraen, se ponen duros y mueven los pies. Sí, pobrecito. Y cuando mueven el piecito es cuando mueven los chiquillos, aflojen. Sí, sí, justamente eso, papá de la cintura para arriba, mamá las piernas. Y ya fue rápido. Y aún así lo sientes cuando la niña aprieta la nalga y es peligroso, pero fue rápido. Bueno, pero aquí va con eso. Entonces llegué y le digo, hola, yo soy Mónica, diciéndole a la niña para crear confianza. Y el papá, Mónica, también estaba la mamá, también estaba la mamá. Y él dice, Mónica, ¿me reconoces? Y yo, y luego la edad, mía. Y a ti no te dio COVID. No, y luego a mí no me dio COVID, pero me pasa. Y las caras puedo recordarlas, pero estaba muy transformado porque lo conocía de niño. Y ese hijo, hijo de una amiga, la última vez que lo vi estaba en la prepa, creo. Y ahora ya estaba un señor casado con su hija. Era su hija. ¿Cómo crees? Y me dijo, no, sí, 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 te he visto en la tele. Y yo, está en Querétaro y me ve en la tele. Y en las redes sociales. Entonces, un fan más y muy emocionado. Saludos a la familia. Saludos a Omar. Y que todo haya salido bien. Tiene buena mano, Mónica. Ella me ha tocado también y tiene buena mano. ¿Has inyectado ya, Mista? Sí, me has inyectado. Sí. Yo también inyecto. Sí. Sí. Es bueno. ¿Qué opinaría más en Mónica? Tengo como 40 años inyectando. Sí, no sabía, fíjate. A mi vecino. Y la lanza. Bueno, a Jerez Jaime. Saludos a mi vecino, a Jerez Jaime de Pípila. Sí, les inyectaba a mis sobrinos, a todos los inyectó. Es muy práctico. A mis esposo, a mis papás. Sí, es. Enseñen, enseñen a la gente a inyectar. Mi mamá me inyectó. Había me inyectó. Tenía 10 años, pero como era medio vago, mis papás siempre decían, si se te enferma un hermano, así. Y no me enseñó con nada, que me enseñó en pompa. Ay, ¿cómo crees? Así que se inyectó. A mí me enseñó mi hermano Paco, el padre. Y a inyectar bebés. Porque no me inyectaron un bebé que inyectaron un bebé, ya con más pompa, o un adulto más pomposo. Porque tienen más chiquito el espacio. Tienen menos carnitas, por eso no puedo. Ay, no, sí. ¿La pausa voy a inyectar bebés? La pausa voy a inyectar bebés. ¿Qué inyectaron? Las dos. Iguanas. Una, dos, tres. ¡Uh! Ay, sí. Pero eso sí me dijo mi hermano, como recomendación, que si me enseñaba a inyectar, cuando fuera a inyectar, no cobrara. Porque de por sí las personas ya tienen el padecimiento, o el síntoma, la enfermedad. Van al doctor, gastan en el medicamento, y todavía en buscar quién te inyecte. Quién los inyecte. O sea, si vas a hacerlo, hazlo sin costo. Eso para Mónica, no aplica para las demás personas. Pero puede invitarle un café, ¿no? Claro. Ya que fue a la casa, se tardó una hora, invítale un café. Exacto. Una cerveza, no me quejo. Pues yo de regreso, porque ¿a dónde me mandaron? Unos a trabajar, otros de vacaciones, ahora que estuvo en el Iguano Gil. Andábamos con la incógnita. Sí, exacto. Inventando historias. Especulamos que andabas de pata de perro, de fiesta. ¿Ustedes? ¿Qué se me da? ¿Se me da? Es correcto, pero ya nos contará cuando regrese. Pues de pata de perro, sí. Muy a gusto, muy contento. Muy a gusto, nos hizo el favor de acompañarnos, al cual le agradecemos. Le agradecemos. Y besos, gracias, ya sabes. Al Iguano Gil. También eres un iguano. Así es. Exacto. Es nuestro comodín. Así es. Y bueno, pues, son temas más serios. Más si ya vamos a empezar a la salud. Más serios, más. Oye, hablando de inyecciones, me va a sonar esto. Pues sí. Pero aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Sí, justamente. Sí, justamente. Es un tema que, bueno, vamos a hablar un poquito de las adicciones en general, que yo creo que, pues, adicciones se le puede llamar un chorro de cosas, ¿no? Desde que los mexicanos somos como adictos al azúcar. Claro. Los mexicanos y el mundo. Bueno, y el mundo, porque sí es cierto. Simplemente los índices, los índices de obesidad demuestran en mucho, la adicción a la comida, porque también a veces la comida puede ser, la manera de comer puede ser una adicción. Yo sé, adicción al café. Pero sí, desde el azúcar, ¿no? Desde el azúcar en los postres, en los refrescos y que la gente parece que no y que, pues, no pasa nada, pero ya cuando se enteran, pues, se toman dos litros de refresco diario, ¿no? Sí, incluso a mí que me encanta el refresco de cola, ya lo saben, cuando tengo esas temporadas que digo, no, ya no voy a tomarla, siempre la primera semana tiendo a padecer dolores de cabeza. Exacto. Entramos en crisis. Que le llaman el periodo de abstinencia, que no paso mayores, no me pongo más mezquita que de lo normal, pero me duele la cabeza. Me duele la cabeza y sé que es por eso, porque estás eliminando tu cuerpo o me está pidiendo mi cuerpo esa dosis de azúcar que me la da la Coca-Cola. Y la pide el cerebro, en realidad es el cerebro donde generamos la adicción, porque a veces que dicen, si haces 15 días, repites una misma acción, en 15 días tienes un hábito. Entonces, desde que nacemos, yo soy muy rápida. O como la gallina. Eso es bueno, la gallina. Se hace adicta rápido. Entonces, desde chiquitos nos dan, la leche materna tiene azúcar. Para empezar. Está dulcecita. Y no tiene azúcar porque producimos azúcar. Ok. Entonces, los que no toman, ya sueltan la leche de mamá y pasas a la de lata o alguna comercial y está, si algo tienen esas leches, es súper azúcar. O sea, desde ahí empieza el niñito a querer cositas dulces. No sé si ustedes se deben acordar, o sus hermanos o sobrinos, que les daban la leche y les daban la miel caro, le ponían en el liberón. Sí, de repente, sí. Era azúcar de maíz. O jugos, ¿no? Y si hay un azúcar maligno en el mundo, es el azúcar de maíz. Entonces, de Genevieve les ponían ya en la leche. La miel. ¿En la leche de marca del pajarito sentado en su casita? ¿De una fórmula? Ah, sí, sí. De la casita. Se llama como la casita del pajarito. Agregado con miel. Yo me acuerdo que se la daba a mi niño, era en la una de la mañana y andaba como chocho por toda la casa. ¡Pierta, papá! ¡Pierta, pierta! Y nos pegaba en la cara. Y decíamos al pedriata, no, lo vamos a dar en adopción definitivamente. Este niño. Desde entonces, Javier se ha tomado mi otra casa. Va buscando hogar. Y nos dijo al pedriata, no le den esa marca en específico y menos en la noche. Dice, porque la cantidad de azúcar y miel que tiene es excesiva. Entonces, lo que le están dando es un shot de energía. Pues sí. Le dije, no, vamos a darle agua. Agua a la criatura para que se duerma. Pues sí, o dicen agua de lechuga. Y se hacen adictos a los alimentos con azúcar. Y luego vienen los los que le ponen las mamás, que somos luego muy prácticas o trabajamos y no tenemos mucho tiempo, de ponerle el garcito, las frutitas, el pastelito, el yogur, todo eso está lleno de azúcar. El yogur chiquito, concentrado. Ajá. Y como es adicción, pues yo creo que todo lo que pueda causar un daño, un prejuicio y una necesidad que no podemos dejar a un lado. Crear una necesidad. Así pasó con el azúcar, así pasa con lo que no hacemos deporte muy seguido, que decimos, no tenemos, tenemos una adicción a estar. Mal relajado. Al sedentarismo. Ajá, al sedentarismo, a la televisión, a la pala. Y ahora, el del azúcar puede ser algo como de los opacos hacia los niños, inconsciente o no razonando esta parte de mejorar. Informados. Exacto. Y, pero estas adicciones como son las drogas, hablando de marihuana, cocaína, cristal, que ya nos, ya no está invitado, otras más fuertes. Sí, ya con las consumas, con daño. O adictos a los videojuegos, al sexo, a los juegos, a postar, a postar. Bueno, entonces con tu marido ahí es diferente. Según el caso. ¿Con el marido ya no es adicción? No, porque él lo permite y no le causas daño, no le causas daño, no le causas daño, entonces esas adicciones, el otro pues por desconocimiento, pero esas adicciones que tomas cuando estás más grande, porque en esas veces es de bebé y se acostumbra. Lo de las drogas o la comida, pero más bien porque tu situación emocional te lleve a ello. O la convivencia social concierto, concierto, grupo te lleve a tomar esas. Sí, porque a veces, exacto, empezó con una especie de ay, porque tú no, ¿no? De una convivencia sana, pasame bien. Como presión, como ay, ¿por qué no? Ajá, mira, ándale, a ver. O la curiosidad. O la curiosidad, pues todos tomamos. Mi adicción al tabaco, ¿estamos? Se va a justificar. Sí. Mi adicción al tabaco, ¿cómo se convirtió a una niña? Ah, ok. Estaba yo en la prepa, yo en la prepa ya no permiten en las escuelas, está prohibidísimo. No, el tabaco. Consumir tabaco. Pero yo inicié, y recuerdo que llegó una marca promocional, y literal. Fíjate, hasta promocionándolo ahí en la escuela. Le ponían el objeto inmediato en la boca, yo me acuerdo que no se veía hacerle, o sea, yo. Ajá. Me da un comió. Oígame, mira. Con la vergüenza decir, ay, no se oye. Ajá. Y yo. ¿Cómo no? Bueno, nos llevamos como un mes practicando a mi grupo de compañeras en esa época. ¿A que le saliera? Para, para así, como, como ser gente ya grande, como. Sí, era como una posición de las películas así. La pose de la doñita con la pluma. Pero bueno, nos pusimos una en variadas. Bueno, a la fecha creo que. ¿Todas? Todas tenemos. Sí, lo conservan. Ahí en ese caso, Fabi, ¿tus papás fumaban? Sí. ¿Tus papás fumaban? No. Mi papá todavía nace, no un mes antes. Bueno, mi papá dice que fumaba, pero yo nunca lo vi fumar porque ya, ya hasta después lo supe, dice que lo dejó en, antes de casarse, y lo dejó justamente. Ah, pues no, no lo iba a saber. Por eso, pequeño detalle. No, bueno, por eso me sorprendió cuando dijo que había. Ajá, yo dije, ah, caray, ¿cómo que fumabas? Sí. Por esa causa. Pero dice que lo dejó porque en una clase justo de la prepa, ya ves que antes así como diseccionaban las ranas. Ah, sí, sí. También una vez los llevaron al. Algo del doctor y de los pulmones. Un cuerpo, ajá. Y que cuando abren a la persona, apestaba aquello, dice, a rayos, dice, todo negro, 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 y apestaba horrible. Y dice, y salí con una sensación de que nunca más y lo dejó. No, me vayan a destripar porque ya saben. Bueno, y estamos en los diferentes casos. A decir que mencionabas, Ruta, que si por la convivencia tiendes a fumar. Sí, para mí fue como una parte social de decir, porque ellos sí pueden y van a decir que yo estoy fuera de lugar. Entonces lo hice por acomodarme, por entrar, por pertenecer, ¿no? Y fíjate, mis papás también fumaban, los dos. Este, casos, este, de la araña que un día platicaremos. Los dos habiendo estado operados de los pulmones por tuberculosis y fumaron muchos años. Pero, este, yo no fumo. Y de mis hermanos también, de la mayoría, algunos fumaron, algunos no. Ahorita ya ninguno fuma. Pero decíamos, en esa parte, digo, mis papás fumaban mucho. Hermanos mayores míos fumaban mucho. Y yo no se me antojó fumarlo. Y sí hubo el caso que en la escuela te decían, que no era la única que no fumaba, de mis amigas. Ándale, prueba. Y sí, probé. Nunca supe dar el golpe. Ni yo. Este sí, pero el del síguero nunca. Entonces, digo, ¿sabes qué? No le entiendo cómo lo tengo que hacer. Y me maría. Mejor no. Y elegí, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones también en cada individuo existirán o serán para decir sí o no? Incluso mi mamá decía, no te puedo decir que no fumes porque yo estoy fumando. Pero nunca te compraré un cigarro. Si tú vas a querer agarrar el vicio, tú te los vas a pagar. Entonces, pues los que se quisieron pagar, de todos modos no me enseñé. Y sí llegué, así como a prender el cigarro a mi mamá para pasárselo. Como a la emoción de que ves en las películas el sombrero, la pluma y estás toda con la pose de señora de billetes. De viva, de viva. Con cigarro, pero no, no. No me jaló, fíjate. No, ni a mí. Yo también con mis primas y con mi hermana nos volamos un par de cigarros. Ahí nos están mandando a pausa. Bueno, rápido. Que no nos interesan. Ignoren a la productora. No, igual nos volamos un par de cigarros y así, pero no. Bueno, ninguna fuma, ¿eh? Ellas fumaron como un año. Yo nunca fumé. Pues hagamos la pausa de cigarritos. La única adicción que les recomendamos es que vean diálogos entre iguanas. No se vayan. Exacto, eso es adictivo. Volvemos. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Ya estamos de regreso. ¡Sí! ¡Aplausos! Él es Abraham Bustos y es el director del Centro de Integración Juvenil de aquí, del municipio de Celaya. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias y gracias por invitarme. Hoy es el C-I-J. Centros de Integración Juvenil Celaya. Nada más que como que ya se le quedó la costumbre del CIG, del Centro de Integración, pero como tal somos Centros de Integración Juvenil Celaya. Bueno, ese es para que entiendan, bueno, conozcan todo el nombre, pero cuando lo abreviamos decimos CIG. Sí, así es. Y el C-I-J justamente. Exacto. Así es. Para no estar diciendo Centro de Integración Juvenil. Sí, está muy largo para hacerlo, hacerlo chiquito y sí. Exacto. Lo llamaremos. Así es. Y pues, bueno, ya todo Celaya creo que lo ubica así como CIG. Ya aquí en Celaya este año cumplimos 37 años aquí en Celaya. Y a nivel nacional ya la institución este año cumple 55 años. Ay, que se cumple. Así es. Por un lado decimos, qué padre que ya se está trabajando tanto tiempo, pero pues qué triste, ¿verdad? Que se siga. Así es. Pero bueno, son las necesidades del ser humano. Correcto, correcto. Y está recién llegado entonces a Brantó aquí de Celaya. Así es. Bueno, yo soy de aquí de Celaya. Sin embargo, tiene más o menos unos tres meses que me incorpora a la dirección del C-I-J. Así es. Del C-I-J. Hablábamos en el bloque anterior acerca de las adicciones que siempre o comúnmente hablamos de adictos y pensamos solamente en drogas tipo marihuana, cocaína, de esas que se fumar, ¿no? Pero también hay otro tipo de adicciones y también el instituto está enfocado a cualquiera de ellas. Así es. Bueno, para empezar, no nada más tratamos situaciones que tienen que ver con un consumo de sustancias, sino que también abordamos temas de salud mental. Esto a raíz de la pandemia COVID, que bueno, si a lo mejor pudiéramos visualizar algo bueno o positivo que nos pudo dejar, es como que nos sensibilizó mucho sobre la importancia que tiene la salud mental. ¿Por qué? Porque durante el confinamiento aumentaron tremendamente. Nos salió la verdad. Así es. Nos salió la verdad. Así es. Ansiedad, depresión, conductas atalesivas, riesgos suicidas, el consumo de sustancias y el tema de la violencia que se disparó. En esa parte, una adicción, podríamos decir que es una, ya es una actividad, algo que nos hace daño como tal. Sí. O cómo definen ustedes una adicción para que esta conducta sea tratada. Pues mira, es algo, si hablamos, por ejemplo, lo aterrizamos en términos de consumo de sustancias, pues bueno, una de las características que tiene la adicción o el síndrome de dependencia por alcohol, por tabaco, por cannabis, por metanfetaminas, otros estimulantes, etc., por el café, este, también, este, el café tiene cafeína, el café tiene cafeína, es algo que ingresa directamente al sistema nervioso y pues nos hace funcionar diferente, ¿no? Por definición, una droga es eso, algo que de manera natural, sintética, ingresa o tiene un impacto en nuestro cerebro y eso va a hacer que actuemos diferente, que nos comportemos diferente, que nuestro cuerpo, este, reaccione de una manera diferente. Incluso me hace sentir bien porque si tengo sueño me tomo el café y ya me siento más despierto. O pasa, ¿no?, de que, híjole, no, he tomado mi café y me siento como, como, como raro. Ah, no falta, no es lo mismo la vida sin café. Ahora, dijiste algo muy interesante que justamente, investigando un poquito hacia el tema de hoy, para no estar ahí tan chuntaritas, este, mencionaste que el síntoma de, de la adicción. Ajá. Y, y decían, muchas veces, porque yo tuve familiares alcohólicos, te dicen, este, es que está enfermo y es que está enfermo y que dicen, ah, el alcoholismo es una enfermedad o el drogadicto es una enfermedad. Y escuchaba de esta persona que dice que para él no es que la persona esté enferma, sino tiene un síntoma de una situación emocional que no ha resuelto. Por eso también el instituto atiende la parte emocional para evitar la adicción. Fíjate que... La enfermedad es la emoción y la consecuencia es la adicción. Ahora sí que es, ¿qué fue primero, no?, el huevo o la gallina. A esto nosotros en salud mental lo conocemos como patología dual, que es una situación que se presenta, bueno, no diría que en todos, pero sí en la mayoría de los usuarios que consumen alguna sustancia. Una patología dual es que ya tenemos arraigada una adicción, es decir, un trastorno por consumo de sustancias y le sumamos aparte un trastorno de salud mental. Pero, ajá, uno podría estar a veces en la idea de que cayó en la adicción por el no manejo adecuado de alguna emoción o de alguna conducta anterior, de algún trauma, de algún episodio emocional, como que caen o se refugian. Entonces, esto me quiere decir que no siempre una adicción resulta de una cuestión emocional, sino es conductual. Así es. Tomas una decisión y generas otra enfermedad después ya emocional. Así es, ya es algo que tenemos que aterrizar en términos conductuales. La conducta es lo que yo estoy observando como tal. Y de ahí, pues bueno, podemos caer en esta situación en donde, ¿qué es lo que hace la psicología, ¿no? Porque todavía hay muchos mitos que hay referentes al tema del psicólogo. Muchas personas no quieren ir al psicólogo porque piensan que es para locos. Yo no lo necesito, yo no estoy loco, entonces, pues no. Y antes yo creo que venir o acudir al psicólogo, pues van a que les hagan una limpia, van al brujo, van a cualquier lado. Me quieren hacer poco, Walsh, para que tú consigas algo. Así es, correcto. Entonces, todavía tenemos mucho trabajo que hacer en materia de la, tanto de prevención como de tratamiento. Oye, y digamos que hay una evolución, porque hablas de 54 años en el país. 55. 55 este año cumplimos. 55. Así es. Bueno, así de media. Cierca. Y el tema es que a lo mejor antes tratábamos a los jóvenes y ahora esos jóvenes son papás. Así es. Entonces, ahí como entran en otra dinámica, y me acuerdo mucho por un caso que se daba en Bahía de Santiago, en donde decían que una de las maestras iba todos los días a recoger a un niño, porque los papás, que eran chavos, pues si no iba la maestra, ellos no lo llevaban porque constantemente consumían droga. Entonces, la maestra, pues por sacarle un rato de ese ambiente, iba por él, se lo llevaba a la escuela y lo dejaba. También para que el niño estudiara, estudiara. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo ha cambiado ese tema? Porque quisimos abordarlo de, sí, es que eran los jóvenes, no sé qué, pero pues ahora los jóvenes ya no son tan jóvenes y muchos no se han podido salir. Así es. Es una situación que con el paso del tiempo se ha venido complicando como tal. Todavía personal de aquí de CIJ es personal que prácticamente abrió la unidad, o sea, que tiene desde el 87 trabajando con nosotros y una vez platicando así casualmente me comentaba a la trabajadora social es que antes no hacíamos tratamiento, o sea, porque era muy poquita la demanda de usar el tratamiento. No lo pensabas como que necesito algo. Ajá, no, y la principal actividad en la que se enfocaba el CIJ en aquellos, nace ya casi que... Medio civil. Era prácticamente la prevención, es decir, el dar este tipo de pláticas con los, en las primarias, en las secundarias, en los bachilleratos, con los padres. Fíjate que dicen que la prevención es lo mejor, ¿no? Porque si no caes, pero ante las cifras que yo tengo, no sé si haya funcionado. Tengo unos datos. Tengo otros datos, ¿por qué? Porque me acuerdo esa frase de prevención, 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 tiene por lo menos los 50 años que tú platicas y hoy vemos que las adicciones no van a menos, al contrario, van a más y no solamente van a más en cantidad, sino en la peligrosidad de las sustancias que hoy están en las casas. Debo quedar más fuerte. Si está funcionando la prevención o necesitamos algo más... Darles calandres. Más duro, unos pasos eléctricos, porque la prevención, como bien dices, hay papás hoy que hace unos años a lo mejor formaban parte o estuvieron bajo el cuidado del Centro de Intervención Juvenil, o sea, CEC, y que hoy pueden enfrentar también el problema que ellos vivieron con sus hijos, o en el peor de los casos, mal ejemplo para sus hijos. Entonces, tenemos un problema que no está fácil. Una, hay mayor número de adicciones, las sustancias cada vez son más peligrosas, y si a eso consumo de productos tóxicos le agregamos las conductas tóxicas, vamos a morir. Sí, la verdad es que... O sea, no es tan fácil, el trabajo que tiene, digo, ya tiene 54 años, pero les queda trabajo para 200 años. Así es, la verdad es que, pues sí, es una tarea sumamente complicada. Como bien lo dices, no nada más, bueno, cuando... No sé en qué momento, no sé en qué momento, pero... Eres adicto a la emoción. Felicidades también. Es muy gratificante, la verdad es que el estar en este trabajo referente al tema de adicciones es muy complejo, es muy desgastante, es muy estresante, lo veo día a día con mis compañeras, nos piden mucho, mucha responsabilidad. Es que sí, es mucha responsabilidad. Pero también es muy gratificante, la verdad es que es muy gratificante el poder hacer algo, porque al final son personas que no sabemos su situación, algo que tenemos que dejar de hacer es criminalizar al consumidor, porque para nosotros... Pues hay algo que le digo, ¿verdad? Hasta el mote. Así es, porque el cricoso, el marihuana, el pachete, etc., todos estos estigmas como tal que nosotros mismos los vamos relegando y entonces si no les damos la oportunidad de incluirlos, de reinsertarlos socialmente, pues ¿qué les espera? Es un sector bastante vulnerable, tenemos que dejar de criminalizar, para nosotros a lo mejor es muy fácil decir que la situación de violencia por la que estamos viviendo se acabaría si no hubiera demanda, si no hubiera consumidores, pero realmente no conocemos la historia de vida de cada una de estas personas como tal. Sí, pero el consumo de cada una de esas personas genera un bonito mercado, ¿no? Claro. Ese es el otro negocio. Y justamente dices, bueno, la violencia o la delincuencia no solamente es por los adictos, sino por personas que emocionalmente traen rollos y entonces delinquen, pero sin ser adictos. Entonces, no es exclusivo para ellos. En la experiencia o en las cifras del SIG, precisamente, ¿cómo ha sido que las personas inician el consumo de drogas? Como decían, pues puede ser por ejemplo, puede ser por influencia de los pares o como así. Sí, fíjate que por ahí de... Bueno, es importante aclarar que Centros tiene presencia en toda la República Mexicana. Aquí en Guanajuato se cuenta con un centro en Guanajuato Capital, en León, en Salamanca. Este año inicia labores San José y Turbida de Guanajuato y aquí en Celaya. Hay datos del 2023 en donde los usuarios que se acercan a recibir tratamiento por consumo de drogas ilícitas empiezan a consumir este tipo de drogas entre los 10 y los 14 años. Lo que te diga, la edad también se redujo. Así es. O sea, teníamos un problema. Porque lo agarrabas como la secundaria o prepa. Un problemón, porque un niño que empieza a dañarse desde esa edad, pues ya a los 20 años ya no se desarrolló. Ya no se desarrolló. Ya no hay mucho que hacer por él. Ni las funciones. Sus neuronas están deterioradas. O sea, hay que tomar en cuenta que nuestro cerebro se termina de desarrollar aproximadamente a los 24, 25 años. Una de las últimas partes de nuestro cerebro que se termina como desarrollar es algo que le llamamos corteza prefrontal. ¿Qué es todo esto? ¿Esta corteza prefrontal? Prefrontal. Prefrontal. Te va a decir ella. Cinco, cuatro, tres, dos, dos, dos. Ándale. Prefrontal. Ok. Tiene que ver mucho con algo que llamamos funciones ejecutivas. Que tiene que ver con la planeación. Que tiene que ver con la toma de decisiones. Que tiene que ver con el control de impulsos. Cuando tú consumes una sustancia, con la inhibición, por ejemplo. Cuando tú consumes una sustancia, ponle tú el alcohol. No me veas así ahora. No, no, perdón. No, perdón. ¿Por qué la miras? Justo empezó a hablar de alcohol y te fijaste, me volvió. No es café. No es cafeína. Ok. Cuando nosotros consumimos alguna, no sé, por ejemplo, alcohol, ¿no? A lo mejor yo soy muy penoso, yo soy muy tímido, yo soy muy reservado, pero me echo unas tres, cuatro, cinco tragos. Y así es, porque precisamente se desbloquea o más bien este se afecta. Te desinhibe. Así es, afecta esta parte de nuestro cerebro. En otras palabras. Entonces. No está tan feo, dices. Si estos chicos empiezan a consumir, cuando todavía esta parte del cerebro no está completamente desarrollada, pues son chicos que no saben tomar decisiones. Son chicos que no visualizan las consecuencias a largo plazo. Sí, no sabemos qué vamos a estudiar a esa edad, ¿no? Sí, o sea, si de por sí uno... Vamos a elegir lo que va a ser el resto de tu vida. O sea, es una edad complicada. Y ahora le sumamos una situación de consumo, lo vamos a complicar todavía más. Entonces, me voy a regresar un poquito a algo que comentaste referente al tema de la prevención. Justo el miércoles pasado, el 26 de junio, conmemoramos lo que fue el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Todo un nombre, SOTE. Pero todo incluye, todo incluye. El lema de este año es, la evidencia es clara, tenemos que invertir en prevención. Tenemos que seguir haciendo más cosas en prevención. Y aquí algo muy importante, por ejemplo, para las mamás que pudieran estar... Y papás también, las familias... Como 5.5 millones nos están viendo. Simplemente la gente que tienes a tu alrededor, ¿no? Así es. Cada uno mismo, dices, ay, yo no, algún día no sabes si su sobrino... Ves un síntoma por ahí. La prevención empieza en casa. La prevención empieza desde la familia. Así es. El principal factor de protección y el principal factor de riesgo siempre va a radicar en la familia. De atención, cuidado y de mucha observación. Así es. Y muchas... A lo mejor como que para la sociedad general es muy fácil pasarle la bolita a las instituciones, pasarle la bolita a los gobiernos, pasarle la bolita a los profesionales, a los maestros. A los maestros. Como de que ustedes son los que se tienen que encargar de tocar ese tipo de temas. Pero no. La prevención empieza en casa cuando yo desde papá primero pongo el ejemplo. ¿Cómo yo puedo decir a mi hijo que no tome si yo lo hago, si hay alcohol en casa, si yo lo mando a comprar? Si lo socializo. Si le digo que prende el cigarro. La prevención empieza en casa cuando yo impulso a mis hijos a hacer deporte, a la práctica cultural, a tener buen uso del tiempo libre. La prevención empieza en casa cuando, no sé, yo vigilo con quién se junta mi hijo. Cuando sale con quién va, a dónde va y cómo ya. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo en el TikTok en el celular? Estar cerca de ellos. ¿Sabes dónde están tus hijos? Exacto. Y era buenísimo. ¿Te vamos a hacer una pausa? Muy bien. Ah, ya, ya voy a preguntar y nos explicamos. Ya ven cómo es la productora. Sí, sí, sí. Nos comemos tiempo. Es adicta al tiempo. ¡Ay! Pico, 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 pico. Revolvemos. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar. Sí, ya. Que nos vengan a hacer esas preguntas. Oye, abrázame. La verdad es que sí me ofende. Es que está chavo. Es que está chiquito. A ver si ya le dio like ahí. A nuestras redes sociales. Es mi tarea, yo les doy ahí un follow y en todas las redes sociales. Y le damos follow también al SIG y TikTok. TikTok y desde luego también transmisión por Expresa TV. Ajá. El canal de Facebook. Te voy a preguntar, no sé si coincidas o estén un error de mi idea. Mencionabas en el bloque anterior que la prevención va desde casa. Así es. Y normalmente cuando el padre de familia ya tiene el problema en casa, llega y dice, aquí está mi hijo, compóngamelo, ¿no? Está medio juntadito, arréglemelo. Arréglemelo. Tiene un detallito. Y ajá, cuando realmente el problema o la enfermedad está en la familia. Es en el sistema familiar. Entonces tiene que la familia entrar a terapia completos. Así es. Porque a veces es que este, el malo, ¿no? O bueno, por ponerle el malo al adicto. Es que este hace esto, es que hace el otro. Pero no sabemos qué hace toda la familia también, que contribuye o suma. Sabemos que ya a cierta edad, pues, somos responsables de lo que hacemos. Pero. Y no podemos echar la culpa a los demás. Pero si hay una raíz que te empuja o que te motiva a ello, porque dicen que los hijos no hacen lo que les dices, sino lo que ven de ti, tomando el ejemplo que pusiste hace un rato. Así es. Si el papá toma, y tú decías, mi mamá fumaba. Pero, ¿también qué diferencias hay en que, a lo mejor en mis hermanos, unos sí eligieron fumar y otros elegimos no fumar? Pues, mira, referente a lo que me comentas de si debemos incluir a la familia en tratamiento, sí, definitivamente. Nosotros contemplamos un modelo de tratamiento que se le llama multidimensional. No solamente es el usuario el que el paciente, sí, sino que también se tiene que incluir a su familia. Y también que tenemos que buscar la forma de devolverle como la funcionalidad al paciente a través de, no sé, de actividades tanto de rehabilitación como de reinserción social. Acá en centros de interacción, por ejemplo, integramos a los pacientes a un huerto urbano. Ah, qué padre. Ajá, que es algo que a lo mejor a ellos les puede dar como cierto tipo de herramientas. Y al conectarte con la naturaleza es también algo inspiracional. Así es, dentro de las actividades de rehabilitación también está, por ejemplo, las actividades fuera de centros, como por ejemplo, hace poquito los llevamos a un museo, al museo de aquí de Celaya. Muchos de estos pacientes nunca habían ido a un museo. Muchos de ellos nunca habían tomado pintura y ponerse a pintar como tal. O sea, son cosas que... Te sorprenden, porque he escuchado mucho que parte de la terapia o el trabajo que realizan con estos pacientes, pues esa enfermedad, es como tenerlos ocupados. Así es. Es decir... El ocio es la madre de todos. Exactamente. El ocio, el... Tiempo libre. El tiempo libre, el no tener una actividad y una responsabilidad. Fija, tenga la edad que tengan, 8, 7, 10, 15, 20, 30 años, como que tener muy claros que tenemos actividades que tenemos que realizar en el transcurso del día y a mayor tiempo libre, mayor riesgo de generar alguna adicción. Y te lo comento porque ahorita muchos de... No, ninguno de mis alumnos conozco que tenga ninguna adicción. Zafo de que coincide que los dos papás ya trabajan. Entonces, los hijos están solos en casa. Mucho tiempo solos. Algunos con mucha disciplina que tienen sus actividades de recoger, de atender a un pueblo más chicos o de hacer sus tareas escolares. Pero hay otros que no tienen la misma disciplina. Y obvio que tienen más tiempo de ocio, más tiempo libre. Y más con las redes sociales y solos. Ahí se genera también una adicción de los aparatos, de la tele, el celular, los videojuegos. El estar todo el día con la música, hablando con sabrarios. ¿Quién es la peor de los brazos? Claro. ¿El ocio, la actividad puede ayudar como tema preventivo? Sí, claro, por supuesto. No nada más es como ir a darle una plática a los chicos sobre el peligro de las drogas. Eso ya es algo que se... Ya saben. Sí, o sea, que ya saben que lo ven en todos lados, que sí sirve, ok, sí sirve. Pero tenemos que enfocar la prevención a algo más allá. A la acción. Así es, o sea, habilitar espacios públicos donde los chicos puedan realizar deporte o actividad cultural en un entorno seguro. En las comunidades donde a las 12, una de la tarde se acabó la actividad. Así es, o inclusive lo vemos, por ejemplo, que la situación aquí, el tema del fútbol. Se supone que el fútbol como deporte debería ser algo, un factor protector, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros lo llegamos a distorsionar. ¿Qué es lo que pasa después de que...? Celebramos, perdemos o ganamos, celebramos. Así es, y ese espacio que se supone ya fungía como un espacio para proteger, como un factor protector, ya se convierte en un factor de riesgo. En causa, en causa. Entonces, eso es algo que nos corresponde, que no les corresponde a los niños o a los adolescentes, nos corresponde a nosotros como adultos. Y como sociedad. Así es, nosotros como adultos tenemos el poder de cambiar la situación que pasa a mi alrededor. Yo como madre o padre de familia sí puedo hacer que las cosas en mi casa sean diferentes. Yo como niño o adolescente no puedo hacer que mi papá pase más tiempo conmigo. No puedo hacer que mis papás no peleen en frente de mí, que no me peguen, que no vayan a mis juntas. Eso es algo que le corresponde al adulto en mi escuela. Si yo soy maestro o director, el niño no tiene el control sobre lo que sucede en su escuela. Por ejemplo, con el tema del bullying, ¿no? Que también es un factor de riesgo tremendo en situaciones de consumo de drogas, como en problemas de salud mental. No, sino también yo como maestro, yo como director, soy el responsable de crear un entorno seguro y protector aquí en mi escuela. La escuela debería representar eso. Para empezar, es obligatorio que sea un entorno seguro. Y se ha convertido en un entorno más seguro a veces que su casa, ¿no? Correcto. Porque aparte, se quema el niño en su casa y no pasa nada. Se pega el niño en la escuela y así nos va. Y también nos da tristeza porque, bueno, me da tristeza. Lo que platicas es que es un como de taladrarme la cabeza y decir, ¿qué estamos haciendo como adultos? Que también a nuestros papás y a los ancestros lo hayan hecho así. ¿Qué estamos haciendo? Así es, mira, a mí me da mucha, bueno, este, no sé si risa, pero, este. Tú dilo y nos reímos, no sé. Ok, bueno, es el tema de que como que culpan mucho a las nuevas generaciones y nos ponemos en una postura de que, ay, es que estas nuevas generaciones, estas nuevas generaciones. Pero, ¿quiénes fuimos o quiénes son los responsables de estas? ¿Quiénes educaron a estas generaciones? ¿Quiénes son los papás? Así es. Justo lo decíamos, los criticamos y ¿quién los formó? Así es, correcto. Lison, escucha, cuando te dicen justamente la parte de que, ah, pues ahí te dejo mi hijo, compón, no tiene, es adicto o es el otro. Entonces, la recomendación, como ustedes dicen, ah, ustedes más que, ya sabemos que le hace la droga, ya sabe él porque la eligió lo que tú quieras, y empiezan a tener actividades que, tristemente, tendrían que haber sido actividades que desde la familia le procuraran al chico. Correcto. Decía una señora, bueno, es que tengo a mi hijo, pero es muy inquieto y llego y juego con él y después ya, pues no sé en qué entretenerlo porque no sé qué pensar. Porque los papás mismos no tienen ni idea. Exacto. Entonces, es que es el adulto, dice, otro señor dice, no, pues yo llevo a mi hija desde los siete años y le digo, ah, ¿sabes qué? La incluyo en mis actividades. Tal vez no voy a tener, no puedo andar todo el tiempo en bicicleta con ella, tal vez no puedo jugar videojuegos todo el rato con él, pero le voy a decir, ¿sabes qué? Tengo que ir a la oficina, pero me puedes acompañar. Y en lo que estoy ahí, así empezó. Pero a lo mejor está solo y a lo mejor no lo hace. Yo pienso que es más en la convivencia y en el compartir de una familia, más a que, pues, lo pones a barrer, va a estar barriendo solo. O que estás a hacer que hacer junto con la mamá, ahí sí. O que no puedes cambiar tu vida laboral. Exacto. Pero dices, una hora de calidad, sí se lo dedico, una hora íntegra. ¿Crees que le vas a ayudar? Es como un compromiso que tú te tienes que hacer como papá o como mamá. A veces uno como papá o mamá se limita a preguntarles, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Y, pues, ¿qué nos dicen? Nada más. Bien, bien. Ah, está bien. Yo ya hice mi labor. Ya, ya le pregunté. Pero en cambio llega la entrega de calificaciones, te das cuenta que va reprobando, te pasan mil yunquejas. Las calificaciones son otra cosa. Pague los extras. No, pero sí tiene que ver un, me acuerdo que yo a mi hijo lo dejé muchas horas solo. Con su papá. No, pues, su papá también trabajaba. Bueno, pero. Y el niño se quedaba en la casa. Solito. Vamos a llorar. Entonces, este, si es como la hora que puedas estar, los 20, 30, 40 minutos, sí que sean de calidad. No llegar y. Y la cabeza y no hiciste. El reclamo, el regaño. Y llega el papá y dice, sí, ve la copita y se la toma y regaña al chiquillo. No, porque entonces sí ya hay, pues, ni llegas a la casa, papá, ¿no? Así es. Pero si llegas y tienes una hora, una hora de calidad. De verdad, en tiempo, en mostrar cariño, en preguntar cómo estás, cómo te vas. Te lastiman, estás bien en la escuela, porque el problema del bullying es que no lo hablan. Así es. En lugar de preguntarle cómo te fue, decirle, cómo te sientes hoy. Cómo te sientes. ¿Cómo te sientes en tu día? ¿Qué hiciste? ¿Qué te gusta? Claro. Hay muchos papás que no saben cómo se llaman los amiguitos de sus hijos, por ejemplo. Hay muchos papás que no conocen cómo hay ideas y poniéndose a pensar, ¿no? Pero eso es importante porque es involucrarse en la vida, en los intereses de tu hijo como tal. Pasa mucho en los adolescentes. Una de las principales edades de riesgo es de los 12 a los 17 años. Es una edad sumamente complicada. Es una edad donde los chicos están vulnerables como tal. Se influencia. Por todos los cambios. Porque quieren pertenecer, quieren buscar un lugar donde se sientan comprendidos como tal. Su tribu. Yo empecé en este camino de las adicciones. Justamente por eso, porque estábamos de 15, 16 años. Todas mis amigas cada vez, acuérdense. Lo sé. Y estábamos como en esa necesidad de pertenencia. Así es. Ay, ellas no. ¿Cómo que no? Y no saben, pues aprendemos, ¿no? Y lo vimos como una forma de pertenecer a otro grupo, de encajar con ciertas personas y lo generas. Ahora, obvio que no vas a llegar a preguntarle a tus papás, oye, ¿y cómo le das algo? Mi papá, obvio, fumaba. ¿Cómo le das algo? Pues no, lo tuve que aprender sola. A mi hijo yo sí, en prepa, sí le dije, te vas a sentar y ya empiezan tus reuniones, tus salidas, tus comidas. Este es el alcohol, este es vino, este se llama vodka, whisky, tequila, cerveza, rum, brandy. Etcétera, etcétera. Tú vas a probar cada una y el paladar te va a decir qué le gusta y qué no le gusta. Y tu sangre y tu cerebro van a decir cuál es tu nivel de tolerancia. Y cuando tú ya sientas que pasas el nivel de tolerancia es cuando ya pierdes el juicio, la razón, el criterio y empiezas a hacer pendejas. Pero yo fui la que le dije a mi hijo, y aquí está, y te lo compro y lo tomamos aquí. Yo quiero que tú aprendas conmigo, que obvio le llevo doble de edad, a que te voy a enseñar uno que es par tuyo y que no tiene tampoco mucha experiencia más que servirlo en vaso con hielos. Quiero que me preguntes, quiero que conozcas, porque no es malo tomar una bebida alcohólica, lo malo es que dependas de la bebida alcohólica y que tu alegría, tu felicidad y la euforia la tomes de eso. Es cuando ya generas la adicción. Pero el consumo como tal no es una adicción. Pero yo sí le dije a mi hijo, no quiero que se convierta en un adicción, quiero que te enseñes de verdad a consumirlo con límite y responsabilidad. En ese temor como mamá, y atreviéndome a tomar este ejemplo de Fabi, ¿qué tan conveniente es que el papá haga eso? Este, no, bueno. Con todo el respeto, porque como papás no sabemos exactamente. Y en ese temor de... Yo sé que a lo mejor hay mucho este mito como de que prefiero que tome conmigo a que lo haga... Lo que tome conmigo, enseñarle. O bueno, a que lo haga afuera de... Porque no se va a tomar con sus amigos. Pero lo ideal es tratar de retrasar lo más que podamos el consumo. Es inevitable. O sea, es inevitable. Así es. Solo en contra. Pero cuando los chicos empiezan a consumir a mayor edad, 18, 19, 20 años, vamos a reducir, vamos a reducir riesgos. No es lo mismo que un chico empiece a consumir alcohol a los 18, a los 19, que empiece a consumir alcohol a los 12 o a los 11. Ahorita, por ejemplo, aquí en Celaya, tomando como referente esto de la estrategia Planet Youth, la encuesta Juventud y Bienestar que se aplicó en 2022, nos arroja que cerca del 20, un poquito arriba del 20% de los chicos ya están consumiendo alcohol, están consumiendo tabaco, o inclusive están consumiendo ya marihuana antes de los 13 años. Y como normalidad, ¿eh? Porque yo antes de los 13 años están en primaria. Y en muchas partes no. Sí, estoy en primaria. A ver a qué huele. Sí, sí. Sí. Y ahorita el tema, este, y pues bueno, las cosas van cambiando a veces para bien, a veces para mal. Ahorita tenemos el tema muy presente de los vapeadores, por ejemplo. También. El famoso vapeado. Es para que se quiten el vicio del cigarro. Así es que eso nos lo venden o nos lo vendieron inicialmente como una alternativa para dejar de fumar, una alternativa más saludable cuando ya está demostrado que hace el mismo daño o inclusive más que un cigarrillo normal. De plano. Así es. Y nos llegan muchos chicos de bachillerato, de secundaria, donde los mandan porque el maestro los encuentra vapeando dentro de la escuela como tal. Y aquí nuevamente volvemos al tema. Sí, porque eso no es cigarro. ¿Dónde está papá y mamá? Porque un vapeador, pues te vale 300, 400, 500 pesos y aparte hay que estarle comprando cartuchos. Un chico de 13, 14, 15 años, ¿de dónde está sacando eso? Oye, no quiero que nos vaya a ganar el tiempo, chicas. Abran. Tenemos historias y miles de experiencias en conocimiento de ello. ¿Qué dentro de la institución que representas, qué recomiendas a la gente de detectar o de...? ¿Cómo le hacemos para reconocer a una persona cercana a nosotros que está consumiendo drogas? O sea, ¿cuáles son los...? Más bien que yo tiene una discusión como tal. Ajá, sí. O echar el ojo para prevenir. ¿Qué indicios nos va a...? Dos indicios. Nos pone el saco de agua. ¿A qué le prestamos atención? Comportamientos que antes no hacía o dejó de hacer. Eso siempre va a ser un síntoma de que es que él era un chico que le gustaba mucho el fútbol, que le iba muy bien en la escuela y ya no es así. O sea, ya solo se encierra en su cuarto, ya no habla conmigo, se le nota muy serio, se le nota muy distante. El descuido de la higiene o de la imagen personal. La descuidada. Así es, obviamente el tema de la escuela, donde ya no le está echando tantas ganas, donde ya no quiere ir a la escuela, esas siempre van a ser como algunas señales. El tema de los alimentos, por ejemplo, pasa mucho con la metanfetamina, el cristal, se les va el hambre, dejan de dormir. O sea, son situaciones en las que tenemos que estar muy al pendiente. Y ahora también como familia, pasar más tiempo juntos y compartir, incluirse para que el joven, ya sabiendo que en esa parte de la adolescencia son cambios que nosotros mismos ni nos entendemos. Y es el, diría un autor, no nos preocupemos, termina. La adolescencia tiene un principio y un final. Pero en ese proceso, como bien decías, es tan importante para estar de cerca a que viva sus complejidades como adolescente, que todos nos tocaron, pero estar juntos para que sienta, digamos, para que la persona no necesite de algo extra, porque sienta la falta de algo y entonces entran las adicciones. Se sienta acompañado, se sienta que es escuchado, se sienta que es validado por parte de sus papás. También nosotros como adultos tenemos que respetar esa parte de la identidad y, pues bueno, es eso el acompañarlos. Que si yo estoy detectando una situación que no me gusta cómo se siente o que yo considero que estoy en algún tipo de riesgo, tengo la confianza de decirle a papá y a mamá y sé que ellos pueden orientarme o pueden ayudarme o pueden canalizarme con los profesionales. Lo acabas de decir, sí, lo puedo repetir. Validado, respetado, acompañado, apoyado. Entonces serían puntos tan medulares que los papás estén con los hijos de cerca. Así es, correcto. ¿Nos sabemos de todos el Centro de Integración Juvenil? Porque ya se nos fue el tiempo, pero no crecimos. Ya, ya, ya nos mandaron la señal. Ok. Sin que nos digas, pues, quién se puede acercar y cómo. Muy bien, pueden acercarse a Centros de Integración Juvenil. Estamos ubicados en la calle Quena Moreno, número 100, Colonia Rosalinda 2. En la parte de atrás de Cruz Roca, junto al lado de APAC, nos encuentran de lunes a viernes en horario corrido de 8 de la mañana a 7.30 de la noche. Tenemos actividades para todos, no nada más de prevención y tratamiento. Tenemos cursos, talleres, clases de karate, dibujo, que son abiertas o son actividades abiertas a toda la comunidad. Así que pueden acercarse de todas las edades. No quiere decir que estés, sino que vayas. Y si no lo puedes llevar, póngalo a barrer, atender tu cama, a lavar los clases. Incluyanlo. No les hace daño. Deporte, ejercicio, cultura, ahorita en verano, cursos de verano. También deporte, pero si no tiene la seguridad que va a salir a las canchas, póngalo a barrer, a lavar el coche. Vamos a ver si no se duerme temprano la criatura. Cada quien sus metodos. Póngalo a leer. Cada quien sus metodos. Póngalo a leer y escribir, papás, por favor. Pero también, pero también, pasen tiempo, pasen tiempo con ellos. Ay, quíralos. Sí, 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 platicanlos, quíralos, abrácenlos, díganles que se les quiere mucho, que son importantes. Abracen, que son importantes. Décenlos, apapachen, los de repente conciéndanos. Platí, háblenles de sus infancias para que sepan que se sentían igual. Es amor en este mundo. Ya los tuvieron, pues no les quiero a los. ¿Ya nos pasaron a señalar? ¿Ya? Habrá muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Ya eres parte de las iguanas e iguana. Muy bien, muy bien. Y contribuiremos en lo que nos les corresponde para fomentar una sociedad más sana y a ver si bajan las estadísticas. Esperemos que sí. Sí. Ok, esperemos que sí. Y muchas gracias por invitarme y por el espacio de hoy. No, por aguantarnos. Al contrario. Y bueno, pues fue Diálogos entre Iguanas. Hasta la próxima. Nos vemos. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar.